Maicero, Yondir No sé, viene el año que De año 2000 por ahí Un poco menos, 98 De 12 surco a 76 Capo de plástico, viene ya con el sistema nuevo este acá No tiene chapas regulables También los rolos Están con duro en el borde Tiene juego Este tiene un poquito de juego Un poquito Cadena Están ahí, están con uso Todavía tiene un poco más pero Se nota que tiene en uso Se finta bien Tiene sensores de contour master Acá en el medio tiene, sí, pero no tiene acopla de rápido No está funcionando eso Acá netamente se ve bien el maicero Tiene unos capoques, tiene un color más verde diferente Perjuicio por el sol No están sanos los capoques Aparte abajo acá no están gastados Donde se gastan Está bastante sano Piso está sano, está bien Piso está sano, está bien No está listo, está bien No está listo, está bien Estoy un poquito de la vista Queremos